Asociación de Noticias Regional. Hoy hemos tenido noticias de todo, ¿no es cierto? De todo. Pero nos ha llamado la atención tres de ellas. El primero es el atentado contra la casa del actual alcalde de Jaén, José Tapia. El señor se encontraba en Lima haciendo trámites para conseguirlo para su pueblo, seguramente. Pero mientras se encontraba en Lima, sujetos a bordo de motocicleta llegaron a su casa, le preguntaron al vigilante de turno, que cuidaba la cuadra donde vive el alcalde, preguntaron, oye, ¿aquí viene el alcalde? Sí, efectivamente, que vive. Y empezaron a disparar contra la casa. Luego quisieron decir que se produjo un asalto cercano al lugar, que no había sido un atentado contra la casa del alcalde de Jaén. Pero la verdad que ya hay precedentes. Anteriormente en otra casa se metieron a una vivienda de este mismo alcalde y le robaron la bicicleta, la atentaron contra él, hubo disparos también. ¿Correcto? Entonces hay que cuidar al alcalde de Jaén. Que se reúnan todas las fuerzas políticas organizadas, ¿no? Sociales, para tomar una medida, porque las cosas en Jaén no son fáciles. La inseguridad ciudadana, como en muchas partes del país, está hecha lástima. Así de simple. Así es que el alcalde de Jaén, José Tapia, sí sufrió un atentado. Y hay que tener en cuenta a las autoridades policiales especialmente. Cuidado, cuidado, ahí hay una alarma. Segundo tema. Francisco Aquice es presidente de la Cámara de Comercio de Puno. La Cámara de Comercio de Puno está muy preocupada por la situación económica después de todas estas manifestaciones, bloqueos. En Puno continúa, por si acaso, se está pensando en nuevamente reorganizar a las fuerzas sociales y darse un viajecito a Lima para protestar contra el gobierno y contra el Congreso de la República. Eso todos lo sabemos. Y precisamente don Francisco Aquice, presidente de la Cámara de Comercio de Puno, ha confirmado esta versión. Pero además están convocando a toda la sociedad organizada para formar una especie de conversatorio, debate, una asamblea y llegar a un acuerdo. ¿Qué hacemos para solucionar el problema sociopolítico en Puno? El señor Aquice, presidente de la Cámara de Comercio de Puno, ha dicho que no desea opinar sobre el particular, pero sí desea escuchar a todos los protagonistas. A todo el pueblo. Ojalá que las conclusiones de este conversatorio, de esta discusión, de este congreso, como quieran llamarlo, sea vinculante con la propuesta formal de todo Puno. A ver si llegamos a una solución, por favor. Los sectores más necesitados siguen recibiendo pedrada, digamos, no de piedra, sino más bien de problemas económicos, no abren los negocios, no va el turismo, es decir, situación económica paupérrima. Ojalá se solucione y buena iniciativa de la Cámara de Comercio de Puno. Otro de los temas. Hoy entrevistamos a un señor llamado Javier Corrales, vocero del Frente Nacional de Transportistas y Conductores del Perú. ¿Sabes lo que nos dijo? Que había recibido miles de llamadas de todo el Perú para pedir a los transportistas, este gremio, que es uno de los tantos gremios de transportistas, para que paren del 2 al 8 de marzo. O sea, se arrogó la representación de todo el pueblo para pedir algo que de pronto ni siquiera le han pedido. Pero van a parar del 2 al 8. Y una de las cosas que nosotros pescamos en la conversación es la siguiente. Dijo, me han llamado incluso el sector de agrícolas para que nosotros adoptemos medidas y pedir que renuncie la ministra, la presidenta de la República porque eso está pidiendo el pueblo. Perdón, 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 perdón. Mucha gente está pidiendo la renuncia de la presidenta. Usted parece escritual Colón, por favor. Quiere descubrir América cuando ya está descubierta. ¿Quién no sabe que el Perú está en crisis? ¿Quién no sabe que un sector grueso de la población está pidiendo la renuncia? ¿Quién? A ver. ¿Quién no sabe que se está pidiendo adelante elecciones? ¿Por qué en el momento cuando las papas quemaban este gremio de transportistas no paró? A ver, ¿por qué? ¿Por qué otro sector de transportistas pedía al contrario que se desbloqueen las carreteras? ¿O no? ¿Estoy mintiendo? Entonces, ¿por qué es tan oportunista este gremio o este señor Javier Correa que se molestó? ¿Me llama? ¿Para qué me llama si no me va a escuchar? Lo escuchamos, pero no quiere ni que le pregunte. Cuando le pregunte, ¿puede nombrar usted a esos gremios que le han pedido que ustedes paren los transportistas? Por favor. No me dijo ni uno solo. Ni uno solo. ¿Por qué? Porque se inventan las cosas seguramente para hacer este paro oportunista. Es un paro oportunista de un sector de los transportistas. Nosotros respetamos a los transportistas. Para el transporte a nivel nacional, para todo. Pero por favor, no vean esas cosas. Ya estamos muy tíos para aceptar ese tipo de cosas. ¿Ya? Por favor, cambiamos de tema. Hasta la próxima. Cuídense.